Bueno, ¿qué hay de Lámbar? Perdón, aún nada. Pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado. Todo saldrá según el plan. Confío en que podrás controlar a tu sabueso. Es buen chico, predecible. Bien, haz lo que quieras. Pero no te quejes si al final te muerde. Leon, ¿has cambiado de opinión? ¿Ada? Asumiendo que no, tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Ser niñera es duro, ¿eh? Eh, ¿Ada? ¡Ada! Perfecto. Como siempre. ¡Ada! 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 Siguiente. Putos monstruos. ¡Ada! 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 ¡Gracias! 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 ¡No vejamos de venir! ¡Gracias! ¡Uno menos! ¡Kip! Salón del Trono. ¿Por aquí? Salón del Trono. 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 Salón del Trono.